Hola amigos de YouTube, soy elstev41. En esta ocasión, veremos la evolución del Buscaminas, un clásico juego conocido por todos, que muchos incluso lo han visto preinstalado alguna vez en su equipo, pero lo dejaron desapercibido. Para este vídeo, me voy a centrar precisamente en la versión de Windows, que es la original. Muchos lo conocemos por venir preinstalado en este sistema operativo, sin embargo, existen varios antecesores que se asimilan mucho al actual. El más antiguo se llama Cube, desarrollado por Sherry McRatliff y publicado en la revista Creative Computing a principios de los años 70. Resumidamente, se trataba de un cubo de dos dimensiones con 27 ubicaciones posibles, en donde había 5 minas que se distribuían aleatoriamente. El objetivo era ir desde el punto 1,1,1, que se encuentra abajo del todo, al 3,3,3, realizando movimientos en una sola dirección y tratando de no cruzarse con ninguna mina. Otra evidencia más reciente data de 1982. Hablo de Minefield, un juego para el Atari ST. Un rival introduce las minas dentro del juego, y el jugador tiene que ir conduciendo un tanque, evitando pisar un bloque con minas. Los dos juegan ambos roles. En 1989, Kurt Johnson y Robert Donner, dos programadores que en aquella época trabajaban para Microsoft, comenzaron a planificar un nuevo programa para la empresa. En un principio, Kurt creó un juego con el nombre de PM Mine, el cual estaba diseñado para os barra 2 en lugar de Windows. En este primer prototipo, la interfaz estaba compuesta por tres indicadores y un panel de minas distribuido en 8x8. En aquella versión, la forma de jugar era algo distinta, pues no podías seleccionar cualquier casilla. Tenías que ir abriéndolas de una esquina a otra, seleccionando las que estaban más cerca de las descubiertas. Para jugar, era necesario hacer clic con el botón correspondiente, y el mismo programa seleccionaba automáticamente un casillero. Otra funcionalidad que en posteriores revisiones fue eliminada, era el temporizador, en donde tenías que completar el tablero antes que se acabara el tiempo. Tiempo después, y dado el objetivo de comercializarlo en el sistema operativo principal, el juego se portó para Windows, con más versiones preliminares. La primera fue la 2.6, que ya se aproximaba más al buscaminas que conocemos hoy, pues ya podías seleccionar cualquier casillero, en lugar de ir de una esquina a otra. Tiene como nombre Win Mine, con un fondo verde y un cursor con la figura de un pie, haciendo una especie de pisotear los casilleros para ir en busca de bombas. Como podrán notar, en las versiones de prueba la figura de la mina era distinta. Luego de pasar por un par de builds más, con ciertos arreglos y otras modificaciones, en 1990 se lanza al mercado bajo el nombre actual, haciendo su primera aparición como un programa de la primera versión del Microsoft Entertainment Pack, que consistía en un paquete con varios juegos. Por mencionar algunos, aparte del buscaminas, venía con el Tetris, Taipei, dos juegos de cartas, etc. Incluso Tare consigue un gestor de protectores de pantalla. La versión final cambia el icono del programa, el cual se convertiría en un emblema para futuros lanzamientos. Con el lanzamiento de Windows 3.1 en 1992, el buscaminas se implementa nativamente en el sistema operativo, sustituyendo incluso al Reverse, quedando solo junto con el solitario. Aquí es donde paulatinamente tendría su gran auge y comenzaría a ganar popularidad. Pasaban los años y no pasó desapercibido. Windows continuó trayendo este juego en sus siguientes versiones, con algunos cambios menores. En Windows 95 hubo algunos cambios en el diseño de ciertos elementos, como los casilleros y los números que indicaban la cantidad de minas. En Windows 2000 también aparecieron cambios interesantes. Para empezar, se incorporaron sonidos nuevos. Estos se dan en los conteos de tiempo, al perder y al ganar una partida. Nuevamente se implementaron modificaciones en el diseño, tanto de la interfaz como en las imágenes del programa, prácticamente idénticos a la versión de Windows 3.1. Por último, cambió el modo principiante, que agregó una fila y una columna. En Italia, hubo toda una polémica por parte de grupos activistas con respecto al uso de la figura de la mina en este juego. Tanto fue así que, en la versión italiana de Windows, se tuvo que transformar esa figura en una flor. Con esto se le cambió el nombre, de Buscaminas a campo de flores, o en su nombre original, Prato Fiorito. Y en Windows Vista recibió su cambio más grande. Al igual que sucedió con el resto de los juegos del sistema, fue reimplementado completamente, principalmente en su interfaz de usuario. Aparte de adaptarse al esquema aéreo de aquella época, trajo consigo animaciones, distintas transiciones y la posibilidad de cambiar el diseño del panel. Y, por si fuera poco, también era posible hacerlo con las minas, convirtiéndolas en flores. Esto parte de la edición italiana del juego, que recordemos sus diferencias. Por último, en Windows 8, el Buscaminas, junto a los demás que venían preinstalados, fue retirado de este sistema operativo. Sin embargo, existen en Internet unas utilidades que permiten volver a instalarlo. Fuera de lo que es el original, este juego se convirtió en un clásico de los últimos tiempos, que se crearon cientos de variantes. Empezando por su implementación en otros sistemas operativos, pasando por minijuegos en Internet, hasta apps para dispositivos móviles. Hasta el propio Google trajo el juego en su buscador. Y bueno, aquí culmina este repaso por la evolución del Buscaminas. Gracias por ver el video, si lo deseas no olvides comentar, puntuar y suscribirte a mi canal.